Pro y Contra, primera plataforma informativa de la Amazonía peruana, presencia, Pro y Contra, mi forma. Pro y Contra, la primera plataforma informativa de la Amazonía peruana. Amigos de Pro y Contra, nuevamente estamos aquí en la edición digital de nuestro diario online y hoy, como habíamos dicho en la primera entrega, es un día de fiesta, es un día de festival y estamos en comunicación con Paco Vardales, quien es uno de los que está muy metido en la organización, va a participar, según he visto en el programa, en varias actividades de presentaciones de libro, de exposiciones, de comentarios de libros y todo ello. Y además es, de alguna manera, el impulsor, el promotor de la iniciativa de publicar este libro que les estoy mostrando y que tengo entre manos y que acaba de salir de imprenta y que, pues, va a estar a un precio de oferta y es una propuesta novedosa de Editorial Tierra Nueva a la que nos ha metido con mucha gana Paco Vardales y por eso estamos en comunicación con él a esta hora de la mañana. Paco, ¿qué tal? Buenos días. Jaime, ¿cómo estás? Acá desde la ciudad de Iquitos, para todos tus amigos, televidentes, oyentes, es un día muy soleado y es además un día de fiesta cultural, de fiesta artística, de fiesta literaria en Iquitos porque se está inaugurando la primera feria internacional del libro, que es una sucesión de actividades que yo siempre he señalado han sido importantes en la consecución de un consenso respecto a la necesidad definitivamente de establecer actividades de majestud, de alcance y además de... no solamente en cantidad... ¿Qué den espíritu la ciudad, no? ¿Qué den espíritu la ciudad? Efectivamente, tiene que ver además totalmente con imagen cultural y artística, sino con imagen turística de la ciudad, ¿no? Porque son ocho días que se inauguran el día de hoy a partir de las seis de la tarde hasta el próximo domingo 22 en las cuales no solamente va a haber una oferta de casi 240 actividades culturales, artísticas, literarias, audiovisuales, música sino también se han instalado más de 78 stands que van a ofertar no solamente libros, evidentemente mayoritariamente libros pero también productos de artesanías, de pintura, de materiales, de objetos de tipo cultural y artístico entonces, evidentemente, este tipo de actividades fomentan no solamente la circulación de personas alrededor de una actividad como esta sino también circulación económica y eso debería ser parte justamente de lo que yo siento de un consenso y eventualmente de la generación de políticas culturales, regionales en este caso para que actividades como esta y como otras que fomenten esto sean permanentes y sean además patrimonio de la ciudad, patrimonio de la región. Ahora, Paco, haciendo un paralelo, tú has participado en muchas organizaciones de ferias del libro en Lima pero también has estado en las ferias del libro de Iquitos que organizaba el Zeta haz un paralelo en los días previos, yo también he estado en la organización de la feria del libro del Zeta en los días previos ya se siente un poco el ambiente del festival y la acogida que va teniendo haciendo un paralelo, ¿sientes algo parecido? Sí, incluso la teoría de Iquitos es una... es una... es un poco mayor porque después de mucho tiempo, la feria se realiza a ese nivel la feria vuelve a la plaza de armas de hecho que la feria está volviendo al festival los festivales del libro que hacía el Zeta o las temadas del libro que hacía Tierra Nueva en su momento y otras hay formadas, por ejemplo, después de 15 años se está volviendo el campo ferial a la plaza de armas ya de por sí un escenario de circulación constante de personas aumenta que haya no solamente curiosidad sino además el interés creo yo, sin temor a equivocarme pero evidentemente, justamente la experiencia nos señala por la acogida, por la expectativa, por el nivel de amplitud de esta feria que es una feria bastante concurrida no me atrevería a dar una cifra aproximada porque es un final de la tema de un balance final pero siento que va a tener una fuerte demanda no solamente de las presentaciones porque como decía, son más de 238 actividades solo en presentaciones de libros son más de 84 presentaciones de libros por lo menos unos 60 o 75 estrenos de publicaciones entonces siento yo que hay una fuerte acogida no solamente a nivel local sino creo que poco a poco hay un interés en el rebote estamos viendo en la discusión a nivel nacional esto evidentemente ayuda en general a consolidar siento yo un proceso que si todo va bien le va a rebotar a las próximas festividades de tipo artístico cultural de Egipto y los festivales de la canción de música eventuales jornadas literarias culturales y creo que al final el éxito de un evento de estas características por remisión ayuda a consolidar el interés no solamente de los organismos del Estado que son los que evidentemente los organismos públicos, las instituciones que deberían ser justamente los adalides y no también de que cada vez más empresas, instituciones privadas puedan entender que justamente esto es una actividad que genera buena imagen y genera actividad económica exactamente un combo triunfador diría exacto y eso es lo que se pretende que el próximo gobernante porque el próximo año vamos a tener un nuevo gobernante continúe esta tarea pero más allá de eso Paco yo te envidio porque estás todavía en Iquitos yo estoy con el frío de Lima pero tú también me debes envidiar porque tengo entre mis manos el libro que de alguna manera tiene tu paternidad que es La ciudad son tus arterias y estamos acostumbrados a hacer los libros relámpagos esto ha salido muy rápido aunque fue un libro que se editó de modo rápido pero que se estuvo gestando exacto de modo muy interesante nosotros el año pasado con Tierra Nueva a raíz de la publicación de la serie Río Marañón organizamos en Iquitos un taller de recreación narrativa y ahí aparecieron por lo menos una decena de jóvenes escritores aspirantes a escritores que ya tenían algún tipo de publicación pero que todavía están en camino a una consolidación de una carrera y con ello hemos ido trabajando este proceso de creación de un libro compilatorio que abordase historias ambientadas en espacios lugares legendarios de la ciudad como el aeropuerto el malecón el edificio azul de salud de la plaza de armas el boulevard Bellavista Nanay el cementerio Nanay el cementerio y a partir de ahí construir una una suerte de historia de personajes que tuviera como protagonista a la ciudad a la ciudad de Iquitos que es como yo siempre digo es una obra tan legendaria pero también misteriosa porque si hay algo que a mi siempre me parece increíble de Iquitos es que en cada descubrimiento en cada inspección en cada incursión que estén que siempre se hace siempre descubres algo nuevo o revaloras algo nuevo a partir de la feria de libros por ejemplo yo he empezado a revalorar algunas casonas activas de la ciudad que no veía después de 20 25 años y que siguen siendo protagonistas de esta de un no sé qué llamarlo de un pasado mejor pero sí parte de un pasado que aún sí le sigue siendo fuente importante del presente de nuestra ciudad exacto ahora y Paco y te decía exacto y a veces uno cuando está metido en un proyecto no le da no diría el valor sino no le vea algunos ángulos al proyecto yo hubo demostrado a un par de amigos ayer el libro ya físico y me decía oye esto es una cosa sorprendente no te digo por la calidad de la impresión y todo sino porque es una propuesta para jóvenes que no se hace muchas veces no se hace bien o sea hacer un taller donde la gente hable sobre su ciudad cuente haga elabore un cuento escribe un cuento sobre su ciudad y luego se transforma en libro esto es importante entonces uno a veces dice si estamos en el carril perfecto correcto pero déjame decirte con los bien jóvenes y también hombres y mujeres digamos que están estos cuentos y tú como compilador como tierra nueva hay que felicitarlos a todos y esto es una buena nueva ¿no? sí efectivamente porque además le entrega a la ciudad el trabajo artístico el trabajo literario la propuesta literaria de 10 autores algunos de ellos totalmente inéditos sí escritores noveles digamos no de premio novel sino de noveles así en caso yo yo era más que no los noveles sí cuento casos inéditos sí sí porque talento hay y este talento se muestra que es muy maduro y que por ejemplo en el caso de de un trabajo muy esforzado pongo el caso de varios de ellos como que ir a Alisa Vedra María de Ríos Renato Paula Paredes Alisa Manuyama Higo Peso Irina ya no dicho o sea hay talento pero hay mucho tiempo y este este momento ha generado que otros 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 escritores por ejemplo pienso Frank Marx por ejemplo que por cuestiones de tiempo no llegó a esta sí sí sin embargo va a publicar un nuevo libro y que además es un libro que tiene una calidad interesante para 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 escritor que está cuajado siendo joven pero que ha ido trabajando a mí me parece Jaime que es importante el desarrollo de una de un trabajo que los que desean hacer de los que desean formar parte de este yo cuando veo trabajos de este tipo me recuerdo a Mauricio que decía que a los jóvenes hay que darle oportunidades de jóvenes o sea no esperar hay que darle oportunidades y publicar un libro tú sabes no es tan fácil pero son 10 jóvenes que ya tienen un libro eso es lo concreto exacto y eso es algo que es valorable no solamente para las propuestas que entrega por ejemplo un libro como tierra sino para el trabajo que más adelante se pueda hacer desde otras propuestas con artistas como estos escritores y sobre todo que motiven el oído porque eso además está generando no solamente como un producto ya acabado de un proceso que en este caso tiene a su punto culminante con la publicación del libro y luego la publicación y la dirección pero genera motivación para que más artistas jóvenes quieran de intereses en seguir fomentando eso yo soy definitivamente llano a que por ejemplo se entierran o desde otras iniciativas que puedan seguir aportando con esto porque es que no se aporta exacto y no solamente en el campo de la literatura de la música del cine hay que dar ese espacio a los jóvenes exactamente entonces yo siento que por ahí está el proceso me parece que esto va a ser muy interesante y en la medida que podamos llevar adelante un trabajo articulado con todas las instituciones para que esto sea el éxito que debe generar perfecto señor muchísimas gracias con la envidia del caso por ese calor inquiteño bueno ya nos encontraremos en inquitos gracias y buenos días un saludo espero que te quede el libro de inquitos de todas maneras de todas maneras señor felicitaciones buenos días buenos días fue Paco Valdales que como ustedes saben es el compilador de este libro que les muestro y que va a estar en el stand 9 de la feria del libro feria que se inaugura hoy a las 6 de la tarde pero que horas antes seguramente ya va a estar abierto el campo ferial y en el stand 9 frente al club internacional hay 78 72 stands de diversos sectores de diversas editoriales seguramente a todos hay que ir a visitarlos esa es la invitación que hacemos pero en el stand 9 van a estar los libros de tierra nueva que son más de 60 títulos va a estar la serie de amigo marañón pero va a estar este libro la ciudad son tus arterias nueva publicación propuesta de tierra nueva y que Carlos Mauricio no se está a 25 soles creo que va a estar al precio de feria 25 soles pero además todas las personas que compren más de 20 soles en el stand 9 de tierra nueva van a ingresar a un sorteo de un televisor el próximo domingo día final de la feria vamos a sortear un televisor entre todas las personas que compren más de 20 soles es decir queremos también darles oportunidades bibliográficas a nuestros seguidores a nuestros sectores y ya les vamos a anunciar que ofertas más tenemos en el stand 9 de tierra nueva del campo ferial y así como tierra nueva hay otras editoriales de San Martín de Ucayali y de Lima que van a estar ofertando sus productos ahí en la feria internacional del libro de Iquitos 2022 pero no lo vamos porque queremos invitarles a ver la importancia de Socopur a nivel de Amazonía y a nivel nacional Nitro tu mejor aliado para el campo potentes y compactas son las motosierras Nitro perfecto perfecto para derramar y cortar troncos con fácil manejo práctica eficiente y económica es la motoguadaña Nitro para la maleza y mantenimiento de jardines cómoda rentable y de fácil uso es la fumigadora Nitro Nitro tu mejor aliado para el campo distribuye y garantiza Grupo Socopur de esta forma amigos seguidores de Pro y Contra nos despedimos vamos a hablar en cualquier momento a cualquier hora del día desde el campo ferial desde Iquitos o con una entrevista a uno de los protagonistas de la noticia buenos días y hasta cualquier momento aquí en Pro y Contra la primera plataforma informativa de la Amazonía Beruana Nuestros mejores deseos para todos estrechémonos en un abrazo fraterno y así unidos avancemos hacia el futuro que nuestros hijos esperan para seguir creciendo como una sociedad digna y laboriosa Pro y Contra